Si estás en casa o en un jardín, si tu pareja está junto a ti, suéltate un pedo, hay que gustar y reír. Tu nueva técnica de seducir no es la viagra ni el energisil con solo un pedo, la vas a derretir, yo lo que quiero es que tú bailes junto a mí, te sueltas un pedo y luego si quieres me lo echaré yo, suéltate un pedo. Suéltate un pedo, suéltate un pedo, hazme ese favor, si encima no hace ruido, volverá peor, yo solo quiero que crezca la pasión. Quítate los zapatos, fuera el pantalón, bájate las bravas y porrón, pon, pon, échate un pedo, estarás mucho mejor. Yo lo que quiero es que te pedas junto a mí, te sueltas un pedo y luego si quieres me lo suelto yo. Suéltate un pedo, suéltate un pedo, me vas a dejar poder aspirar tus pedos, suéltatelos. Buenísima, buenísima, buenísima. La letra la has escrito tú, ¿verdad, Roberto? Maravilla, qué maravilla. Sí, 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 sí. Toda, arriba, abajo. Precioso. Yo lo que quiero es que te pedas junto a mí, te sueltas un pedo y luego si quieres me lo suelto yo. Suéltate un pedo, suéltate un pedo, suéltate un pedo.